Hey que onda gente pues espero que anden bien, que se esten pasando bien en este casi fin semana Y bueno pues que mas para alivianarles el viernes y aca todo normal Que pues ahora es una noticia que la verdad es de orgullo, de orgullo, de orgullo Porque pues nada más o menos que The Last of Us va a tener su pelicula Y es neta ya no se quedan rumores ni nada por el estilo Y bueno pues el portal especializado en espectáculos Deadline.com informa que Sony distribuirá la adaptación fímica del éxito para PS3 Que es obviamente The Last of Us Con Dan Lurgen como escritor y la productora de Sam Raimi Ghost House Pictures involucrada en la matriz en el proyecto Y bueno pues acabo de aclarar que aquí una noticia nos dice que estaban buscando lo del guion Y pues lo que yo me di cuenta es que no quieren, parcialmente, bueno parcialmente no, sino técnicamente no quieren dar películas a juegos Porque los únicos que llegan a verlas son gente que lo juegan, osea que conocen el juego, osea son gamers Y bueno pues aquí el presidente de Scream Games dijeron, no pues este, vio la calidad de la narrativa Que la verdad es muy buena, osea la calidad del guion de The Last of Us es muy bueno Y pues vieron la calidad, entonces dijeron que pues bueno pues pueden tener, pueden expandirlo para más gente Porque había toda la gente, osea que toda la familia y demás mierdas Y bueno pues hay que decir que pues nada más y nada más que está, este, Ghost House Pictures Que pues ha estado detrás de La Maldición, de Evil Dead Y este, y pues la de 30 días de noche, que están en el avisto, pero las otras dos si, la verdad son muy buenas Son muy pinches fucking buenas Y bueno pues Scream Games, que está involucrado también en la distribución de la película Pues está involucrado en distribuir películas como Resident Evil Entonces pues bueno, digamos que las de películas Resident Evil no son tan 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 buenas, ¿no? Pero pues están, osea hay potencial, hay talento, está muy cabrón Y pues espero que sea una buena película, espero que no nos caigan como Resident Evil Espero que sea una muy buena adaptación de juego a película Porque si no, esto valdrá para pura mierda Y bueno, pues, este, pasamos a otras cosas Como Titanfall, bueno pues, ah, ¿recuerdan cuando dijeron que no iban a tener, este, sus pinches pases Y que no iba a haber microtransacciones? Pues yo ya tengo mis dudas Porque bueno, pues, algunos ya sabrán que ya habrá, bueno ya revelaron que va a haber season pass de Titanfall Y bueno, pues el 6 de marzo se confirmó que Titanfall si contará con un season pass Que pues ya saben que todos que es un pass de temporada Y es un tendencia del juego Y que, pues, a mí no me tenía muy contento Porque la verdad, ay, es una mentada de malas Porque significa que el juego tampoco viene completo Bueno, puede ser Y bueno, pues el precio va a tener, eh, de 25 dólares Y para mí no está tan caro Bueno, ya la mayoría cuestan lo mismo Y bueno, pues incluirá Tres paquetes diferentes de contenido Si son pases tan fatal, te llevará más allá en la junta de la contesta de nuevos packs de DLC Ya que Juegues solo contra tus amigos Serás de los primeros en publicar tus habilidades de piloto de Titan En una serie de diferentes mapas nuevos Y un precio con descuento Bueno, al menos, ya sería el maldito colmo Y bueno, pues Va a tener mapas Ah, según supuestamente va a tener, este, algunas cosas gratis Este, para algunos Este, no, no, o sea, no, no, no me refiero si es un pass Sino que algunos DLCs también van a tener cosas gratis Y todo ese pedo Este, pero la verdad de todos modos Aunque sea cosas gratis Y cueste 25 dólares O incluso tenga descuento O sea, va a ser una mentada de madre Porque también son microtransacciones Y si dijeron que no iba a haber microtransacciones Entonces están haciendo puras mamadas Pero bueno Hay que aclarar que es Selectory Cards Y le encanta el dinero Entonces, pues Pues ya esperen si es un pass Y que los que puedan, cómprenselo Y los que no, pues como yo Pues ya valimos mierda Y bueno, pues Ya hay que esperar más DLCs y DLCs de Titanfall Y que nos estén metiendo en la verga Para que nos compremos a huevo el puto DLC Como lo hicieron con Killer Rich O con Halo's Con todo el puto DLC O con los Gears Y bueno, pues Ya esperen la putiza De dinero Que quieren sacarnos los de EA En cualquier momento No estoy tan fado Porque ya saben que ya va a tener Si va a tener microtransacciones Va a tener DLCs Por lo tanto va a tener Si son pass Y ya va a costar 25 dólares Que aquí venía como unos 200 Otro centros Y bueno, pues Vámonos Con The Batman El pinche trailer Esta poca madre Lo están viendo Supongo yo que ahorita By now Y la verdad Esta poca pinche Fucking Rompeculos El pinche trailer La neta También me encantó el trailer Me encantó el botín Pero bueno Este Batman Arkham Knight Tiene fecha de salida Y bueno Pues un postre publicitar Con la que la calendula de Tinder Estadounidense GameStop Squeezy Prime Sacan rumores Bien cabrón Promociona la brevente De Batman Arkham Knight Señala que la nueva aventura Al cabrón de la noche Saldrá a la venta El 14 de octubre Hijo de puta Yamaha que también señala Que el incentivo Para apartar el juego Será un contenido descargable Otra vez El cual permitirá A los fans jugar con Harley Quinn En cuanto a mapas De desafíos exclusivos Y una vez más Nos meten la verga Con los putos DLCs Y ya nada más Que te han dado cuenta Que nada más Te dan un Nada más te dan un Fucking demo Y te meten Toda la campaña Por DLCs Pero bueno Este Pues ya saben Que aquellos que son Super fans de Batman Yo no soy así Un pinche fan de Ay el mal de Batman Pero me encantan Me dan un chingo superhéroe Y soy un fan Normal Batman Y bueno pues La verdad Para aquellos que ya tienen Arkham Arkham City Arkham Maximum Y todo eso Pues la verdad Este Yo se los recomiendo Que se lo compren No he visto demos Y nada Pero la verdad El trailer se ve muy chingón Las imágenes se ven muy vergas Y les vuelvo a repetir Todo el pinche este móvil Y este Pues se ve que va a estar chingón Hay algo sobre multiplayer No va a contar con multiplayer Eso es muy bueno No va a contar con multiplayer Este Va a ser solamente Un Este Es una campaña De un solo jugador Ya saben Y este No sé Si va a haber cooperativo Pero si hay algo No hay noticia más De que haber cooperativo Pues Si Se las doy Y bueno pues Por lo tanto esto ya Ya acabó Ya acabaron las noticias Y bueno pues ya saben Que Batman Va a acabar Va a acabar Va a salir el 14 de octubre Y va a tener De tan fácil Va a tener su season pass Va a haber película De The Last of Us Y Bueno Pues Soy Ryu Hasta la próxima Y va a acabar con Gracias.